¡Muy buenas a todos chicos! Soy RemengeKiller y hoy estamos aquí otra vez, estamos en el Pokémon Global Link ¿Por qué? Porque hoy, o mejor dicho, ayer 27 de marzo, que en realidad en España ha sido hoy Combate en el desafío internacional de abril de 2017 ¡Sí chicos, sí! Nuevo torneo en línea, nuevo torneo por fin, o mejor dicho, ya Porque hay un torneo cada dos semanas prácticamente, pero bueno, es lo que nos interesa Y ya veréis que interesante es Vamos a la página del torneo en sí mismo, y aquí la tenemos Combate en el desafío internacional de 2017 Esto, aviso, no es para registrarse todavía, esto es solo un aviso No es para registrarse ¿Cuándo empieza? Va a empezar el registro el miércoles 19 de abril de 2017 Es decir, aún falta bastante Y la competición va a tener lugar desde el viernes 28 de abril hasta el domingo 30 de abril Es decir, falta prácticamente un mes Vaya a empezar Vamos a poder disputar 15 combates al día O 45 en total ¿Qué quiere decir esto? En un día, por ejemplo, el viernes podéis jugar un máximo de 15 Pero si jugasteis 10, vais a poder disputar al día siguiente 20 Es decir, los 15 del sábado más los 5 del día anterior Como si queréis jugar los 45 el domingo, da exactamente igual Pero podéis jugar un máximo de 45 combates Ahora, las reglas Las reglas que son importantes, chicos Vuelve a ser VGC 2017 ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que solo van a estar permitidos los Pokémon que tengan la crucecita negra Es decir, no van en los Pokémon que vengan del Pokebanco No van en los Pokémon de anteriores generaciones Solo los que hayan nacido en Alola ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podéis usar un Scizor que solo haya nacido en Alola Y no uno que tenga desarme Porque, por ejemplo, Scizor podía aprender desarme por tutor Pero en VGC 2017 eso está prohibido Exactamente igual con Metagross Que podía aprender puño hielo por tutor Y aquí está prohibido Tampoco podéis usar Pokémon como Cosmo, Cosmoen, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Magyarna y Cigarde Esos Pokémon baneados Las Megapiedras baneadas Tampoco podéis usar las Megapiedras Y por último, Pokémon de la Pokédex de Alola Ni más ni menos Interesante Los jugadores que reúnan los requisitos Es decir, jugar un mínimo de 3 combates para entrar en la clasificación Van a poder recibir las Megapiedras Esceptilita y Blazikenita Van soltando piedras, siguen soltando piedras De una manera que a mí me gusta mucho Que es con desafíos internacionales Con torneos en línea Esto es maravilloso En este caso, un Uber Blaziken, Mega Blaziken Y Sceptile Que más de uno que conozco yo por el canal Estará súper contento de poder tener ya la Esceptilita Que más o menos La liberarán sobre el 15 de mayo Más o menos Más o menos por ahí Esa semanita del 15 de mayo Las liberarán lo más seguro Lo dicho El periodo de registro será del 19 de abril Hasta el jueves 27 Es decir, dentro de un par de semanitas Tres semanas prácticamente Y nada Los premios ya os lo he dicho Las categorías No mintáis Los nacidos en 2002 o antes Van a ser Junior O después, perdón Y los que sean nacidos después de 2001 Van a ser categoría Master En la que me incluyo Lo dicho Los premios en mayo Y aquí tenéis las reglas Que más o menos os la acabo de decir Con los Pokémon baneados Etcétera Lo podéis leer con detalle En Pokémon Global Link Esto es solo un aviso Para que vayáis preparando los equipos Y soltando y preparando de nuevo El VGC 2017 Podéis entrenar En los combates WC Hice un vídeo al respecto De lo que significan esos combates Pero bueno Los combates WCS De combates por puntos Son esos combates Con las reglas VGC 2017 Y si queréis participar Con vuestros amigos Simplemente vais a descargar reglamento Os descargáis el reglamento De VGC 2017 Y podéis escogerlo Para jugar con vuestros amigos Para que las reglas Os restrinjan Justamente A esas normas Y solo podéis usar equipos Que estén conforme A esas reglas Eso ya depende de vosotros Yo os aconsejo Darle caña Para que podáis Hacer un buen papel No hagáis como yo Que yo suelo hacer el ridículo En estos torneos Así que vosotros Esmeraros Practicad Y tendrán que quedar en el ranking Muy alto Que quien consiga Que quien consiga buenos puntos Va a recibir Championship Points Para poder participar En el mundial Pokémon Así que ya sabéis Darle muchísima caña Y estar preparados Os daré un vídeo Cuando se abran Las inscripciones Más que nada Para aquellos Que no estén muy pendientes Y no se enteren de mucho Pues nada Avisadles Y que no Que no se les pase Evidentemente Sin más Os mando un abrazo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte No sin antes Pediros que me sigáis En Twitter Por favor Para enteraros De todos los vídeos Que subo Y que dejéis Vuestro like Que se agradece Una barbaridad Así que Nos vemos En los próximos vídeos Chicos Hasta otra Chau Chau